Hola a las personas muy bonitas de la vida Hoy estoy tratando este micrófono Es nueva y quiero tratar para ustedes Nunca uso español en mis videos porque es una lengua que estoy aprendiendo Sí, estoy... es nueva para mí, ok Entonces estoy tratando de usar español más con mi amiga y mi hermana y mi novio Porque es muy importante para mí para comunicar con todos Entonces estoy aprendiendo español, ASL y coreano Hola, bienvenido a mi canal Me llamo Jordan y soy un youtuber de la categoría ASMR Espero que disfrutas mis videos y voy a publicar más videos en español porque es muy importante para mí Y para mis miradores voy a hacer un video solo en español para mi sub-special Me gustaría... me gustaría hacer más videos en español Pero es un poco difícil cuando no tengo un script Entonces cuando estoy hablando solo de las palabras que están en mi mente Es muy difícil para decir frases completas Entonces hoy... solo usando mi mente Y... porque de eso estoy hablando como un... como un niño, una niña, sí